Nutrición Imperfecta, episodio 42 Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione Te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente Que lo encontrarás en martamármol.com Donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol Y en el episodio de hoy quiero abrir un melón que no me ha atrevido a abrir hasta ahora Pero últimamente, en diferentes conversaciones, tanto con pacientes, con amigos Creo que es un tema que debemos hablar, abordar Y es si tenemos la mejor sanidad del mundo Estoy convencidísima de que has escuchado mil millones de veces que tenemos la mejor sanidad del mundo Incluso podría estar segurísima de que lo has dicho tú Y esto ocurre muchísimas veces Que hay una frase que escuchamos tantas veces Que terminamos repitiéndola y dándola por hecho sin ni siquiera pararnos a pensar Qué tiene o no de cierto Esto ocurre con más frases que hemos hablado aquí en este podcast Como por ejemplo, que el desayuno es la comida más importante del día Lo hemos repetido tantas veces Incluso yo, yo he repetido esta frase muchísimas veces Sin ni siquiera pararme a pensar Qué tenía de sentido, qué no, por qué era lo más importante Ocurre un poquito lo mismo con el que tenemos la mejor sanidad del mundo ¿Qué tiene esto de verdad? Porque como todas estas frases tienen algo de verdad O esconden algo o se dicen por algo ¿Qué tiene de verdad esto de que tenemos la mejor sanidad del mundo? Quiero que este episodio sea un poco más de reflexión Yo no tengo la verdad absoluta y de hecho estoy dispuesta a recibir diferentes opiniones Y bueno, pues que se cree un diálogo sano y del que todos aprendamos Pero como hoy yo aquí estoy sola, voy a dar mi opinión Una opinión bastante impopular Pero que... Pero como me encanta llevar la contraria, pues allá voy Me atrevería a decir que no es que no tengamos la mejor sanidad del mundo Sino que creo que la sanidad que tenemos no es buena Y digo no es buena por no decir que es mala Porque como que queda un poco mal, ¿no? Antes de nada, quiero dejar claro que la sanidad no son los sanitarios Muchas veces he tenido esta conversación con amigas Incluso que no son sanitarias, pero su familia sí Y se ofenden Partemos de la base de que yo soy sanitaria por partida doble Soy farmacéutica y soy nutricionista Y no por ser sanitaria soy parte del sistema Yo cuando critico la sanidad, no critico a los sanitarios de forma particular Sino al sistema, desde la educación, desde las universidades A cómo está el sistema estructurado Y cuáles son los objetivos del sistema Porque para mí el objetivo, claro, del sistema de salud Tiene que ser buscar la salud de la población Y es eso justo lo que critico Y lo iréis viendo a lo largo de todo el episodio Entonces, bueno, lo primero que ningún sanitario se ofenda Y que esto no va contra los sanitarios De hecho, ya veréis que de lo mejor que tiene para mí el sistema de salud Es el personal, que son los sanitarios Y por lo que tira Y creo que ha quedado suficientemente demostrado durante esta pandemia En que el sistema de salud que teníamos no estaba para nada preparado Ni lo está Y si ha salido a flote y ha salido de aquella manera Ha sido gracias a la actuación de todos los sanitarios Que han actuado como personas Y no como trabajadores de un sistema Sí que es cierto que tenemos una cosa muy buena En este sistema de salud Y es que es muy asistencial Es decir, que recibimos asistencia todos Gracias a Dios Esto a lo mejor le damos como muy por hecho Pero es verdad que en otros lugares no podemos encontrar esto Y que todos tenemos acceso a un médico Todos tenemos acceso a un tratamiento Y todos tenemos acceso a esos medicamentos Entonces, en ese sentido La sanidad que tenemos es muy buena Y por eso yo creo que es por lo que siempre se ha dicho Que tenemos la mejor sanidad Porque tenemos esta sanidad gratis Entre muchas comillas Porque gratis no es Pero bueno No como en Estados Unidos, por ejemplo Que tienes que tener un seguro privado Entonces es cuando queremos comparar eso Cuando nos damos cuenta de que tenemos una buena sanidad Pero también quiero puntualizar Que yo no estoy criticando solo el sistema de salud público En realidad, mi crítica va al sistema de salud general Y ocurren los mismos problemas Tanto en el público como en el privado Tenemos un sistema de salud Hecho para las urgencias Es decir, cualquier cosa que te ocurra grave Agudo Seguramente tengas una asistencia Que en otra época, hace unos años Quizás era una causa de muerte Es decir, tú tienes una apendicitis Y rápidamente tienes un quirófano Y alguien dispuesto a operar Tienes un infarto Y bueno, dependiendo de donde estés Porque esto es otro tema Porque si estás en mi pueblo A lo mejor te quedas ahí Porque hasta que llegue la ambulancia No todo el tiempo Pero así en general Pues un infarto seguramente No sea una causa segura de muerte A día de hoy ¿No? Y lo mismo ocurre con muchísimas enfermedades Pues tanto víricas Como bacterianas Cualquier infección Ahora tenemos ya no solo acceso A atención médica Sino también a esos medicamentos Que esta es otra Tenemos acceso a muchísimos medicamentos Que están financiados Que están a un precio más bajo Y a un precio regulado Y también eso pues hay que agradecerlo Que no por tenerlo Y darlo por hecho No hay que tenerlo en cuenta Hasta aquí Muy bien ¿No? Hasta aquí tenemos que agradecer Que bueno Pues que cosas que antes A lo mejor eran causa de muerte segura Pues ahora no Y eso es lo que ha avanzado la medicina Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta Y tenemos que agradecerlo Todo esto es como la introducción Para que entendáis Que mi crítica no es una crítica A lo bestia de medicina es malísima No Creo que es una crítica Que es bastante lógica Y es que tenemos todo esto Todo esto lo aceptamos Me parece genial Pero es que si nos fijamos En la actualidad Tenemos un esquema En la sanidad Que es El paciente va a una consulta De un médico Y el médico Manda directamente Tenemos completamente un medicamento Tenemos completamente La sanidad medicalizada De hecho Bueno yo trabajé durante muchos años En farmacia Y la frase de ¿Qué me tomo para? No es un ¿Qué tengo que hacer para? ¿Qué debo comer para? ¿Qué ejercicios debo hacer para? No Es que me tomo Incluso si yo te recomiendo Que a lo mejor hacer ejercicio Te va a mejorar la espalda Y otra persona te ofrece una pastilla Para mejorarte la espalda Nuestra sociedad Ya se ha hecho a la pastilla Es decir No todo es culpa Del sistema sanitario Aunque es verdad Que nuestro comportamiento Se debe A esta medicalización Del sistema En esta ecuación De médico En medicamento Directamente Unidireccional Es un sistema paternalista En el que la figura del médico Se sitúa por encima del paciente Yo echo de menos Demasiadas cosas ¿No? Echo de menos Bueno lo primero A diferentes profesionales De la salud Formados en múltiples campos Que completan el puzzle Del médico No podemos pretender Que el médico Sepa de todo En general Y que se actualice de todo Yo tengo una amiga Que me dice No es que yo de nutrición No sé Porque no me da tiempo A actualizarme No hace falta que sepas A lo mejor simplemente Con saber que existen Nutricionistas Que van a completar Esa parte Que tú no tienes Como es normal No pasa nada Yo también sé Que yo no puedo diagnosticar Y derivo a un médico Yo también sé Que no puedo Pautar ejercicios Y derivo A un profesional Del ejercicio Yo también sé Que los problemas psicológicos Yo no los puedo tratar Y derivo A un psicólogo Es decir No hace falta Saber de todo De hecho Si supiésemos de todo Lo haríamos mal Pero sí que es importante Saber Cuáles son esas piezas Del puzzle Para entre todos Poder completarlo Como vemos En esta situación En esta ecuación De médico Medicamento Al paciente Nos sirve Para momentos crónicos Como hemos dicho antes Para cualquier operación De urgencia Y para cualquier Momento puntual Como puede ser Una infección Pero ¿Qué ocurre Con todas esas Patologías crónicas? Que es lo que realmente Ahora Mata a la gente ¿No? Y ya no es matar De muerte Sino que Vivir Convivir Con una patología crónica En la que cursa Con dolor Con malestar Con poca calidad De vida Eso Hay que solucionarlo O sea No podemos Mantener A esas personas Con dolor crónico Sin diagnósticos O incluso Con Derivándoles A Psiquiatría Como ocurre Con muchos pacientes De fibromialgia O fatiga crónica O con Medicamentos crónicos Toda la vida Sin tener en cuenta Pues Todo Lo que se puede hacer De la salud Pues Alrededor Yo siempre digo que Bueno El COVID es una pandemia A nivel mundial Que lo hemos Vivido todos Pero que existen Otras pandemias Que han estado silenciadas Y siguen silenciadas A día de hoy Por supuesto La obesidad Y el sedentarismo Que eso es uno De los grandes problemas Pero también Creo que hay Una gran pandemia De problemas digestivos Y como ya os he dicho Muchas veces El sistema digestivo Es el inicio De todo El resto De problemas Entonces Hay tanta gente Con problemas digestivos Que crónicos Que van de Un digestivo A otro Sin encontrar soluciones Sin encontrar Que nadie les diga nada Diciéndole que bueno Que eso es estrés Que es nervios Que por supuesto Que está relacionado Pero no es eso Que se cansan De ir a médicos De pruebas Endoscopias Colonoscopias Peatimetrías Y no encuentran La solución A esta medicina Les falta algo Y a esta gente Les seguimos diciendo Que tenemos La mejor sanidad Del mundo Y no es así Si queremos Mejorar la calidad De vida De estos pacientes Para poder atender Tanto estas dolencias Patologías Síntomas Condiciones de salud Como lo queréis llamar Necesitamos otro tipo De asistencia sanitaria Primero en la que se escucha Al paciente En consultas de 5 minutos Como tienen ahora Los médicos de familia Incluso los especialistas En consulta En la pública Y en la primada No se puede atender A un paciente Yo en mi primera consulta Tardo una hora En escuchar y preguntar Sintomatología del paciente No puede ser que un médico En 5 minutos Sepa Y sepa recetarte Un medicamento Es decir Para esto Necesitamos Enfocarlo de otra manera Primero Es que El paciente Debe ser siempre El protagonista Del cambio Le tenemos que dar Esa responsabilidad Y esas herramientas No solo la responsabilidad Si le damos un medicamento Estamos de nuevo Quitándole toda la responsabilidad Al paciente Es el medicamento El que le va a curar Y no él En cambio El paciente Tiene mucho potencial De hacer Tanto hábitos de vida Alimentación Forma de dormir Deporte Existen muchísimas cosas Que puede hacer Para mejorar Su condición de salud Sea cual sea Acudir al fisio Acudir al psicólogo Acudir a hacer deporte Realizar meditación Cocinar de una manera Dejar de comer unos alimentos Y potenciar otros Existen tantas cosas Que nos estamos saltando Solo al recetar un medicamento Pero seguimos diciendo Que tenemos El mejor sistema de salud Tenemos que entender Que el paciente Es el que mejor se conoce Es el que convive Con él Todos los días Y los síntomas Que dice que tiene Son los que tiene Y el sanitario Es aquel que O diagnostica Guía Enseña herramientas Manda medicamentos Si fuese necesario Que por qué no Deriva a otros profesionales Que complementen Su tratamiento Por ejemplo Si yo tengo A una paciente Con esclerosis múltiple Y le pauto A una dieta Con una alimentación Que sea antiinflamatoria Que esté dirigida Especialmente a esa persona Con gustos Con diferentes rutinas O horarios Con lo que ella Me ha dicho en consulta Que está dispuesta a hacer En ese momento Porque no en todos los momentos Se puede cambiar todo Quizás la veo afectada Porque la acaban De diagnosticar O a lo mejor La veo con limitaciones Pues De movilidad Porque cursan con espasticidad Pues dependiendo de eso A lo mejor Le puedo recomendar O ir al psicólogo O ir a un fisio O que a lo mejor Empiece a hacer ejercicios Aún está en condiciones Pues para mantener Esa masa muscular Tan importante Cualquiera de estas cosas No se puede complementar O sea Yo no puedo Ejercer bien Mi trabajo Si el paciente Solo realiza bien La alimentación Y el paciente Tiene que entender esto Pero se lo tenemos Que explicar nosotros Le tenemos que explicar Que esto es un conjunto De cosas Y que tiene que trabajar Las diferentes ramas Para conseguir Acercarse cada vez A un estado de salud Más óptimo Si en cambio Llega la consulta Y simplemente le decimos Pues por seguir Con el ejemplo De la esclerosis Tú tienes esclerosis múltiple Te vas a tomar Estos medicamentos Una vez al mes O una vez cada tanto Y ya está Y pues ahora Pues a esperar A ver qué te ocurre A ver qué síntomas Te vienen Porque a cada uno Le ocurre de una manera Eso es Despreocupar al paciente No despreocuparle Sino no darle Ningún tipo de responsabilidad Y eso muchas veces Genera más ansiedad Porque tener algo controlado Saber Qué cosas nos vienen bien Y qué cosas no nos vienen bien También es salud Entonces estamos dejando Todo en manos De este sistema Pues Guiado por Otras cosas Que no son la salud Es decir Un paciente empoderado Esta palabra Tengo sentimientos Encontrados con ella Porque se usa demasiado Aunque creo que no hay otra Que refleje exactamente eso Pero bueno Un paciente empoderado Es un paciente Que seguramente Vaya a mejorar mucho más Que aquel Que no toma Ninguna responsabilidad La medicina actual Nos ha desempoderado Totalmente Me encuentro con pacientes Con muchísimo dolor Sobre todo de estómago Que todo le sienta mal Que tiene diarreas 10 diarreas al día Llega a mi consulta Con una carpeta Llenísima de pruebas Pues eso Gastroscopias Contrastes Colonoscopias Pruebas de celiaquía Y todo es negativo Y no tiene nada Los digestivos Han dicho que no tiene nada Y yo siempre digo Pero tienes dolor ¿No? O sea Todo te sienta mal Me estás diciendo Que no puedes comer nada Que tienes arrea Entonces Es como Súper lógico Que obviamente A esta persona Le pasa algo Pero llegamos A creernos Que no nos pasa nada Porque todas las pruebas Nos dan negativo Estamos como Completamente desconectados De nuestro cuerpo Dejando toda la responsabilidad A lo que nos diga Un médico O a lo que nos diga Una prueba Es como si Tanto conocimiento De profesionales Las pruebas Los medicamentos Nos han alejado Del sentido común ¿No? Aunque bueno Siempre dicen Que es el menos común De los sentidos Hemos medicalizado Hemos medicalizado Tanto la medicina Que hay cosas Que si no tienen Un medicamento directo Un medicamento para Parece que no tiene solución Es decir Si hay Un síndrome Un conjunto De síntomas O unas molestias De la sanidad De la sanidad pública No estamos dentro De la asistencia Que decíamos antes Que es gratis Que es asistencial Entonces como ya no es gratis Ya pues la gente No va Pero seguimos diciendo Que tenemos la mejor Sanidad del mundo Por todo esto Espero que entendáis Por donde voy No tiene como Mucho sentido Seguir diciendo Que tenemos La mejor sanidad Del mundo Si tenemos El colesterol alto En vez de tratarlo Con una alimentación Adecuada Y bien orientada Ya no solo Para que le baje El colesterol A esa persona Sino para que Tenga unos hábitos Adecuados Y no tengamos Que estar gastando Dinero O sea sería Pagar unas sesiones De nutricionista Y no tener que estar Gastando dinero Todos los meses En que esa persona Se tome un medicamento Financiado Como una estatina Con todas las secuelas Que vienen después De dolores musculares Por ejemplo Si una persona Tiene alta la tensión Lo primero y básico Aunque tengamos Que bajarle la tensión De primeras De forma aguda Para que no le ocurra nada Tendremos que enseñarle A esa persona A cómo comer Qué ejercicios llevar Para no tenerle Que estar dando Un antihipertensivo Toda la vida ¿No? Y así podría estar Con todos los medicamentos Que se dan Que están muy bien Que los tengamos Que están muy bien De forma crónica Incluso hay algunos Que no podemos evitar Pero todos aquellos medicamentos Que son Por un mal estilo de vida ¿Por qué invertimos En medicamento Y no invertimos En profesionales? Bueno Yo Es una pregunta Que he hecho al aire Pero en realidad Os respondo Porque un profesional No trae de nuevo dinero O sea No es una reinversión ¿No? Yo Bueno Se gasta dinero Se invierte dinero En un nutricionista Por seguir con el ejemplo Y porque yo lo soy Se invierte dinero En un nutricionista Y ese dinero No vuelve En cambio En un medicamento Sí Estamos reinvirtiendo Y moviendo Ese dinero Y al final La industria farmacéutica Yo no soy De las que Le ponen una cruz Y que Porque al final Es una industria Pero para eso Están los gobiernos Y para eso Están los sistemas De salud Para no tener Que depender De ellos De hecho Todo esto Que os estoy contando Fue una de mis razones O más bien Mi razón Principal De pasar De trabajar En farmacia A estudiar nutrición Yo veía Que en la farmacia Me faltaba mucho O sea Yo vendía Despensaba el medicamento Pero me daba cuenta Que me faltaba Como darle En ese mostrador Mucha información Al paciente Que seguramente Le viniese bien Pero yo para eso Necesitaba Primero tiempo Conocer el caso Del paciente Y Y conocer más De nutrición Porque yo en ese momento Sabía de lo que estaba Pues aprendiendo Para mí Pero Necesitaba saber más Y tanto que sí Necesitaba saber más Luego me he dado cuenta Que pues que Muchas de las cosas Que yo pensaba En ese momento Pues que No eran así O que no eran Lo más útil Hablando de esto De medicamentos Justo el otro día Hablando con un conocido Nos estaba contando Que había dejado de fumar Y que había utilizado Un medicamento Que antes Era bastante caro Pero que desde hace un tiempo Empezó a estar financiado Por la seguridad social Y es un medicamento Que tiene entre Un 35 y un 40% De efectividad Para dejar de fumar Pero es un medicamento Muy fuerte O sea Para mí es matar Moscas a cañonazos Pero bueno El primer pensamiento Y además este chico Lo argumentaba así Decía Bueno Mira Pues que bien Que financien un medicamento Que va a servir Para evitar Las consecuencias Que tiene Pues por ejemplo Fumar a largo plazo Como pueden ser Bueno pues Tanto problemas pulmonares Como puede ser cáncer Entonces es una inversión Como una prevención Es una inversión De dinero En este medicamento Que nos va a ahorrar Mucho dinero En futuros tratamientos Por consecuencias Del tabaco Y yo entiendo Ese pensamiento O sea Es súper lógico Y así de primera Has visto Es completamente Pues eso Lógico Pues dices Pues claro Que gasto sanitario Tan bueno Pero es que no es No es real Estamos volviendo A creer Que están invirtiendo Dinero en nuestra salud Cuando no es así Si quisiésemos Evitar Las consecuencias Sanitarias De otras cosas Invertiríamos En otras cosas Como por ejemplo En sanitarios Como hemos hablado antes Pero también en parques Invertiríamos dinero En financiar Más gimnasios En financiar alimentos Más saludables Bueno pues Podría hacer una lista Eterna De cosas En las que podríamos Invertir dinero Para prevenir Problemas sanitarios A futuro En cambio Solo invertimos dinero En medicamentos Que previenen Gastos mayores A futuro Que también podría ser Si se hiciese todo Pero solo invertir En estos medicamentos Y que la gente Además lo vea Como jo Que bien Que sistema sanitario Tan bueno tengo Que hace esto Entonces mi duda Siempre está aquí ¿Cuál es la razón De financiar estas cosas? Yo me he dado cuenta Que pocas veces La razón es la salud Antes que la salud Va la política Y va la economía Y creo que Para muestra un botón La clave está Y el ejemplo Más claro Es lo que está ocurriendo En esta pandemia ¿No? Y más concreto Ahora últimamente Con las vacunas Para todo aquel Que sepa algo de medicina O que se haya informado Lo que se está ocurriendo Con las vacunas De AstraZeneca Con la segunda dosis Si utilizar la de Pfizer Todas las sociedades médicas Y todo el mundo Que entiende de esto Ha recomendado Que lo más lógico Sería poner Una segunda dosis De AstraZeneca En cambio Se ha realizado Por lo menos en España En otros países Ni siquiera Un estudio Mal hecho Con poca cantidad de gente Mal planteado En un estudio Hay que enfrentar Dos cosas que queremos comparar No se ha hecho Para tomar una decisión Que todos sabíamos Cuál iba a ser Antes de empezar el estudio ¿Esta decisión está basada En la salud? No ¿En qué está basada? Bueno, pues yo no lo sé Pero puedo intuir Que hay algo Inalcanzable Para mi conocimiento Detrás de todo esto ¿No? Pero esto ocurre Con todas las cosas En el día a día ¿Se puede solucionar? Bueno, pues A corto plazo Desde luego que no Pero yo simplemente Quiero exponer todo esto Para que seamos conscientes Que no tenemos La mejor sanidad Del mundo Desde luego Que no Sigo dando gracias Por la asistencia Que tenemos Sigo dando gracias Por los sanitarios Que tenemos Y creo que tenemos Mejor sanidad Que otros muchos lugares Por supuesto Pero para mi Una buena sanidad Para mi La mejor sanidad Del mundo Sería la sanidad Que previniese Eso es lo primero Que el gasto mayor Estuviese en la prevención Y no en el tratamiento Que hemos focalizado Todo nuestro gasto En hospitales De hecho Es lo que se dice En campaña ¿No? Van a crear más camas De hospitales Van a Es que yo no quiero hospitales El hospital es El último momento O sea Yo quiero prevenir Yo no quiero salvarme Yo no quiero enfermar Es completamente distinto Pero Hemos entrado en la rueda De más hospitales Más medicamentos Más pruebas diagnósticas Que cada año Me hagan Una mamografía Que cada año Me hagan Una prueba De heces Para ver si tengo Sangre Y puedo tener A lo mejor Un posible cáncer de colon Porque estos cribados Se realizan Y se invierte mucho dinero En estos cribados Antes que en la prevención Entonces Esta es mi Mi opinión Si alguno de vosotros Tiene otra Y queremos Y queréis hablar Incluso si os queréis venir Un día al podcast Yo estaré encantadísima De De debatir Sanamente Y de compartir Diferentes Puntos de vista Que seguramente Yo lo tenga Un poco cribado Quizás Por dedicarme A A la nutrición Y quizás por dedicarme Y ver Muchos pacientes Que vienen mal Después de no haber sido Bien tratados Con los protocolos Sanitarios Que hay a día de hoy Y repito La culpa está En los protocolos No está En los sanitarios Como tal Seguramente Si los sanitarios Aprendiesen En otro protocolo O pudiesen Actualizarse O tener acceso A otras terapias O incluso Disponer Y poder derivar Esos médicos Poder derivar A otros profesionales Como nutricionistas O psicólogos Que a día de hoy No son parte Del sistema sanitario Pues seguramente Sería todo Mucho más fácil Bueno y ya por último Para toda mi Despotrique Que he hecho hoy Para que os deis cuenta De que no Se busca Un sistema sanitario Bueno Los nutricionistas Tenemos que pagar Un 21% De IVA Cuando el resto De sanitarios No tienen Que hacerlo No se les considera Sanitarios Sigo escuchando A médicos Que dicen Que la nutrición No afecta En nada Y no conozco Aún Ninguna patología En la que la nutrición No afecte Porque obviamente Comemos Todos los días Incluso Comemos Varias veces al día Así que Como no va a ser importante Lo que estemos comiendo La energía Y los nutrientes Que estamos aportando A nuestro cuerpo Para que funcione Perfectamente Ya después De tantos minutos Largando Todo cosas Preciosas Se acaba El episodio De hoy Y bueno Pues lo he dicho Si tienes una opinión Diferente Te espero en comentarios Tanto en Youtube En mi blog En mi web En martamarbol.com O si quieres hablar Conmigo por Instagram En martamarbolnutrición Te espero en el siguiente episodio Aquí en Nutrición Imperfecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!